¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, Diego Arrabal está bastante decepcionado, no iba a decir enfadado, pero no, él mismo lo ha etiquetado, lo ha titulado como decepcionado con Antonio David Flores. Vamos a ver un pequeño extracto y lo comentamos, ¿vale? Decepcionado por todo el tema de Marta Riesco subiendo historias y como, claro, yo entiendo a Diego que dice, bueno, David, te hubieras salido un momentito en tu directo, aclaras un poquito y por lo menos a mí, ¿no? Que llevamos X años como compañeros y no sé si amigos, me imagino que en alguna ocasión creo que alguno de los dos lo has dicho, sí que es verdad que podías haberme dado la razón y haber desmentido un poco a ella, pero bueno, yo entiendo también que Antonio David Flores no está entrando ni siquiera a defenderse a sí mismo, con lo cual creo que, bueno, al final lo hablarán por primado seguramente y lo solucionarán y le dirán, mira, yo no estoy saliendo ni a defenderme a mí mismo, no te voy a defender a ti, ¿no? Totalmente lógico. Bueno, vamos a escuchar un trozo de audio del directo de ayer de Diego Arrabal, ¿vale? Si queréis saber más, pues vais a su canal y lo veis, se llama Decepcionado con Antonio David Flores, el directo de ayer, el último, ¿vale? Pero bueno, vamos a escuchar un extracto y lo comentamos. Tengo, cuando está uno ahí, ahí con esto aquí, normalmente vas a tomar malas decisiones. Bueno, esto lo decía por Javid hablando claro, que bueno, no lo nombra, pero se refiere a él, que digamos que cometió la torpeza, según él, de haber contestado en caliente. Yo ya he explicado lo mismo, el otro día dije lo mismo, ¿no? Que creo que no debería haber contestado en caliente, porque al final, incluso estando en el propio directo, ve que sube más historia y ya fue cuando se le fue, se le fue un poquito a Javi. Y bueno, al final cuando llegas al mismo punto en el cual Marta te responde y tú le respondes con lo mismo, sin argumento, sino con el físico, y ahí sí que es verdad que, por mucho que lo quieras disfrazar de ironía, ahí sí que es verdad que no estuvo bien. Pero bueno, escúchame, es que estamos aquí para aprender, errores cometemos todos y ya está, ¿no? Pero yo creo que Antonio David hoy, hoy era el día, claro, si dentro de 20 días ya no vale, si dentro de 20 días ya está aquí. Eso está muy bien que lo diga, Diego, porque Antonio David muchas veces de responder o de hacerse, o digamos de pensar mucho las cosas, que me parece muy bien pensar las cosas, está muy bien, pero contestar 20 días después a una polémica de 20 días atrás es como ya vas tarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Diego sí que es verdad que ha estado en una situación un poco incómoda, entiendo yo, ¿no? Que ha estado en una situación un poco incómoda en el sentido de, oye, podías haberme dejado simplemente diciendo la verdad, es lo que yo entiendo por esto, ¿no? Simplemente diciendo la verdad, podías haberme dejado a mí en buen lugar porque yo no mentía, ¿no? Sí, pero aquí yo le diría a Diego, ¿vale? Yo, igual que lo entiendo a él, ¿vale? Perdón, igual que lo entiendo a él, también entiendo a Antonio David. Antonio David no ha entrado a valorar nada, nada, ni siquiera lo suyo. Entonces, si no ha entrado a valorar lo suyo propio, no va a entrar a defender a nadie, si ni siquiera se ha defendido a él. Además, Diego sabe perfectamente que tiene un papelón con Marta Riesco y que todo lo que pueda decir es darle más bombo a Marta Riesco. Por eso, precisamente, no te va a defender. Y seguramente en privado te llamará y te dirá, Diego, que ni a ti ni a mí, que yo no hablo de Marta Riesco más. Seguramente, ¿no? Quiero que van por ahí los tiros. Lo haría para decir. Yo creo que en la vida también uno tiene que ser agradecido. En la vida uno tiene que ser justo. Aunque no te quieras meter en charcos. Vale, entiendo por lo que dice Diego que debería haber hecho una excepción y que aunque él no se quiera meter en estos charcos, sí que debería haber hecho un esfuerzo en defenderlo a él en un tema tan serio. Tan serio en el cual, pues claro, aquí Diego lo queda a entender o deja caer, claro, que él tiene como una especie de prestigio y que él no lo quiere perder porque Marta Riesco, teniendo a Antonio David, con el cual se lleva él bien, desde hace muchísimos años, con una simple mención, lo podría haber dejado bien. Pero sigo insistiendo que es que Antonio David no responde a Marta más. No creo que vaya a responder más a Marta, ni Puyita, ni nada. O sea, yo creo que Antonio David ya se ha dado cuenta que cualquier cosa que haga va a ser utilizado en su contra. Al final, al final, incluso ya, 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 sinceramente os lo digo, yo ya estoy hasta pensando que se haya inventado hasta los de los tres días. Fijaros hasta dónde he llegado ya, que ya estoy hasta pensando, porque le están desmintiendo tanto, de alguna manera u otra, Rocío Flores el otro día, que ya hasta estoy pensando que hasta que se haya inventado los de los tres días. Hombre, no creo que se haya inventado eso, ¿no? Sería ya muy rocambolesco inventarse eso cuando podía haber salido al día siguiente a desmentirlo y tal. Entonces, sí que es verdad que ahí, aunque no quiera darle más bombo, yo creo que eso sí lo hubiera desmentido. Yo creo que eso era muy grave, ¿no? Comentar eso, ¿no? Es desvelar. Pero entiendo que, claro, es una deslealtad por parte de Marta Riesco que quizás Antonio David no ha querido entrar al trapo, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, insisto, entiendo a Diego, pero también entiendo a Antonio David Flores. Y no es por no mojarme, es que me estoy mojando. Estoy diciendo que entienda a Diego, pero que no le corresponde. Igual os digo, no le corresponde exigirle públicamente nada a Antonio David. Y a Antonio David es que lo entiendo perfectamente. Entiendo ahora mismo que incluso esté enfadado con Diego y le diga que yo, deja de dedicarme directo, porque yo no voy a... O sea, tú no te tienes que decepcionar conmigo. Si tú sabes que yo no salgo ni para defenderme a mí, con todo lo que ha contado Marta Riesco, ¿qué menos te voy a defender yo a ti, no? Yo creo que ya quedan las cosas claras. Tienes que ser justo. Y en cosas que tienen la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad de la mitad de la otra mitad de importancia. De lo que en su momento fue la docuserie, ¿no? Yo creo que... Sí, pero él mismo, tú mismo lo estás diciendo, Diego. Si esto tiene una importancia tan ínfima en comparación con la docuserie, es tan ínfima la importancia que tiene esto, que si casi casi medio no se ha defendido de Rocío Carrasco, es verdad que también tenía que hablar de todos los temas abiertamente, y casi casi solamente le ha dedicado dos o tres directos de una forma un poco más tranquililla, porque no lo puede tratar como él quisiera. Cuanto menos a esto, ¿no? O sea, yo creo que Antonio había dicho, yo a Marta Riesco no le doy más bombo y yo no voy a salir ni a confirmar ni a desmentir nada. Yo lo entiendo perfectamente y puedo entender la decepción de Diego Barrabal, pero no comparto, por ejemplo, que lo haya hecho público. ¿Por qué? Pues porque al final, sí, yo sé de qué va todo esto. Yo sé que al final se ha marcado un directo. Se ha marcado un directo en condiciones a raíz de todo esto, poniendo a decepcionado con Antonio Abiflores. Pero realmente, yo creo que él sabía perfectamente que Antonio Abiflores iba a salir. Y bueno, se ha marcado un directo simplemente a costa de decir que estaba decepcionado con Antonio Abiflores cuando él sabía perfectamente que Antonio Abiflores no iba a hablar de este tema. Bueno, mi gente, ya sabéis que yo hablo de todo con el mayor de los respetos posibles. Esta es mi opinión. Al final le estamos hablando de dos personas que estaban en la televisión. Que sabéis que intento no hablar de youtuber, a no ser que tenga que comentar algo que se haya hecho bien. No es una crítica, simplemente es mi opinión. Creo que es bastante objetiva de este tema. Insisto, entiendo la decepción de Diego Barrabal, pero que la gado pública me ha parecido que quizás haya buscado más hacer un directo de algo a sabiendas de que él perfectamente sabía que Antonio Abiflores no iba a hablar del tema. Él lo sabía perfectamente. Vamos, lo conocemos los que menos lo conocemos. Sabíamos que no iba a hablar de eso. De hecho, no he visto nada del directo porque sabía que no iba a hablar del tema y por lo visto ha hablado de... No sé si del Congreso. Es que no sé ni de lo que ha hablado. Pero bueno, sé que no ha hablado del tema porque ya los tuiteros han puesto que no ha hablado nada de Marta Riesco. Así que por eso simplemente me he enterado. Mi gente, bueno, no sé vosotros qué pensáis. Dejad vuestros comentarios siempre de forma respetuosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.